Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y Sunpit en Clearwater. Planea tu viaje en visit sunpitclearwater.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone. Es un placer reencontrarnos una vez más. ¿Cómo estás Padre? La verdad que muy bien, regresando de un viaje formidable con Macromercado. Hijo, pasándola espectacular. Así es, comenzamos por Barcelona. Realmente tenés muchísimos contenidos. Así es, pero Barcelona es una joya y una de las ciudades que queremos compartir con ustedes. Cataluña y Barcelona se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo complacer a la gran mayoría de turistas que la visitan. Con una historia de las más antiguas de Europa, Barcelona es ciudad que nunca duerme. La podemos clasificar como una ciudad cargada de tesoros artísticos, iglesias románticas y destacados referentes del arte moderno. Esta ciudad, situada entre el mar y la montaña, muestra un equilibrio formidable entre la tradición y la modernidad. Amigos, estamos en el Pueblo Español, en Barcelona. Este es uno de los lugares lindísimos que, si tienen la posibilidad de visitar la ciudad, tienen que conocer. La característica principal fue proyectada a principios del 1900. En 1929, para la muestra internacional, se construye esto que es simplemente, y no más que eso, una representación de toda España. Más de 100 edificios, imagínense lo simplemente que terminó siendo un monumento nacional, se ha transformado a lo largo de décadas en uno de los centros turísticos más importantes que tiene Barcelona, porque como todo pueblo español, tiene una plaza central en la que nos encontramos. Lo estamos recorriendo con el grupo, haciendo justamente lo que hay que hacer si uno viene de turismo. Caminarlo, disfrutarlo, tomarse una cervecita, comer una cosita, participar de un show, lo que les guste. Bueno, en este pueblo español hay 15 comunidades que están representadas, como les contaba yo, arquitectónica y estructuralmente. También en lo que hace a algunos de los productos y servicios que se encuentran a lo largo del barrio. En este caso estamos en la zona andaluza. Ustedes pueden ver patios andaluces, miren por allí. Patio andaluz, por ejemplo, digo, una botica. Y como pueden ver ahí, un patio andaluz. No, es realmente interesantísimo. Amigos, esto es Port Bell, Rambla de Mar. Es una de las zonas más turísticas que tiene justamente la ciudad de Barcelona. Fue construida sobre el mar, entonces, desde aquí estamos viendo la ciudad como si estuviésemos justamente en una embarcación navegando. Es interesante porque aquí ustedes van a encontrar espacios públicos, un paseo comercial importantísimo, el shopping, el acuario, el cinemax. Aquí hay un museo de historia de Cataluña, el museo marítimo. Una multiplicidad de ofertas de servicios náuticos, porque uno puede venir durante el día, al atardecer, en la mañana. Siempre la va a pasar muy bien. Bueno, amigos, estamos con Issei y con Lucas, en este caso en el Cap No. No, qué divino esto. Qué divino. ¿Sueño cumplido? Sueño cumplido, la verdad. Más de lo que se esperaba. La verdad que todo soñado, sí. Y esta es la frutilla, la torta, la más linda. O sea, aparte, ayer el Barça de noche ganando 3 a 0 y hoy nosotros visitando el estadio. Visitando esto, no. Lo máximo, lo máximo. Lo máximo, la verdad. Divino todo. Y el trato que nos dieron es realmente para felicitarlos, porque sinceramente estuvo todo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vamos a seguir paseando? Vamos, vamos a querer ir. Falta día. Que tenemos más Cap No. Falta, falta. Estamos en sala de prensa. Ese que está ahí, Vicente, en nuestro guía, que siempre nos acompaña. Fantástico este paseo por el Cap No. Pero ellos fueron los que tuvieron la experiencia de ayer venir al partido. Por eso ahora, en sala de prensa, tenemos que hablar de esa experiencia. Porque fue increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que desde el comienzo fue impresionante, porque no conseguíamos entradas, no conseguíamos entradas, hasta que la página oficial del Barcelona abrió en el último momento y embocamos y pudimos comprar las entradas y realmente fue un sueño cumplido. Fue increíble, porque aparte surgió de último momento, teníamos pensado ir, pero no conseguíamos entradas, entonces encontrar la hora antes al partido tuvo más emoción todavía. Y con una muy buena ubicación, te voy a decir, la entrada del estadio muy organizada, la salida también, con vehículos de alta gama estacionados, sin ahí se les ocurrió retocarlos. La verdad que fue una experiencia muy buena. Vos me dijiste de mañana, la frutilla del postre. La frutilla de la torta, sí, exactamente. Así que ahí está. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vámonos que tenemos que seguirlo recorriendo. Vámonos. 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 ¡Gracias!